... ...una satisfacción por parte del Ayuntamiento que hayamos obtenido esta puntuación... ...en la compatibilidad de Ciudad Amable, puesto que supone la constatación... ...de que el proyecto de recuperación de Plaza España es un proyecto ganador... ...un proyecto que está incluido dentro de una estrategia reconocida por la propia Junta de Andalucía... ...donde vamos a recuperar un espacio para ganarlo, para la ciudad ¿no?... ...un espacio que actualmente pues presenta unas condiciones mejorables... ...de forma que Plaza España puede ser un futuro, una zona donde se pueda abrir la ciudad al puerto... ...donde se pueda también ganar zona verde, se pueda calmar el tráfico... ...y recuperemos un pulmón para la ciudad en un entorno con el gas histórico necesitado... ...de lugar de esparcimiento para los pueblos pequeños, para esparcimientos mayores... ...por tanto estamos satisfechos porque constatamos que la apuesta por Plaza España... ...era una apuesta ganadora y así lo corrobora la Junta de Andalucía... ...y porque ha sido un proceso subgenerí del cual también nos sentimos orgullosos... ...un proceso de participación en el que no solamente hemos incluido a la sociedad civil organizada... ...sino también a los vecinos y vecinas del entorno ¿no?... ...en diferentes jornadas, como es la plaza, donde hemos ido constatando cuáles son las oportunidades... ...cuáles son las mejoras que presentaría una Plaza España peatronizada... ...así que avanzamos en una estrategia de sostenibilidad... ...una estrategia de peatronización del gas histórico que en este caso pues tenemos también... ...el apoyo y la financiación por parte de la Junta de Andalucía. Muy pocos apostaban porque este proceso fuera a tener esta resolución dentro de la compagatoria... ...como puede ser la compagatoria de Ciudad Amable y porque pensaban que iba a ser un proceso... ...y no iba a ser asumido por el entorno y por la ciudadanía, más bien todo lo contrario ¿no?... ...en estos tres años, en esta jornada de Ibera Plaza, en esta jornada de peatronización... ...durante la Semana Europea de la Movilidad, hemos implicado a Ecologistas de Nación, a GADEN, a Plan C, a La Zancada... ...a LAMPA, precisamente del colegio que tiene su sede en la propia Plaza de España... ...hemos incluido a los vecinos y vecinas a través de las ondas de participación del proyecto... ...por tanto, vemos cómo abrir también la toma de decisiones a la ciudadanía permite... ...no solamente llegar a cabo procesos o proyectos interesantes de cómo construimos una ciudad mucho más amable... ...sino que también ese proyecto es asumido y forma parte también de la identidad... ...de quienes luego lo van a hacer, en este caso suyo ¿no?